¡Todos despídanse de un fútbol! ¡No te muevas! ¡No te muevas! En verdad espero que Flash sea razonable, pero para estar seguros, puse en su... ¡Se puede decir que asesiné al asesino! ¡Le voy a tomar! ¡Páramoros! ¿Chicos? ¿Divurcio? ¿Deadshot? ¡Harlene! Tan, Batsy nos intoxicó con gas del miedo. Quiero que nos volvamos locos. Nadie te recortará, Harness. ¡Atención! ¡Necesito que me ayuden a mezclar la toxina y llenar toda la cueva! ¡Ya sé cómo se oye, pero es un buen plan! ¡No enciendan su rato! ¡Pero! ¡Confío en ti, Harley Quinn! ¡No enciendan su rato! ¡Hey! ¡No enciendan su rato! ¡No enciendan su rato! Batsy estará tras nosotros. Harley, fuera. Seguir las órdenes de Dios sí es mi mayor miedo. No hay segundas oportunidades, Lotto. Atención, necesito que me ayuden a mezclar la cocina y llenar toda la cueva. Ya sé cómo se oye, pero es un buen plan. No enciendan sus radios. Batsy estará tras nosotros. Harley, fuera. Ya prolongaste tu infamia por mucho tiempo. No te preocupes, Lotto. Zoe no te extrañará. Para llegar a siquiera a rozarnos. ¡Viva! ¡Viva! No estás hecha para esto, Harkness. Así es como prefiero matarte, Harkness. ¡A distancia! Se acabó, Harkness. ¿Qué intentas ser valiente? No. Yo lo salgo. Teniste haberte quedado en la pecera. ¿Listos para combatir a Linterna Verde? Ah, bueno Para nada eres una amenaza curta Vaya, eso parece que duele, cúbitos Sin últimas palabras, Jardines ¿En serio pensaron que podían asaltar mi posición defensiva? Destruir estas cosas Esto se va a convertir en un campo Pudiste haber visto un nuevo Call of Duty Bueno, esa es una manera de acortar sus sentencias Tuvieron suerte con el Flash Pero yo estoy en el ejército Saludaré a Zoe y a tu parte Vaya, eso parece que duele, cúbitos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!